Hablar de otro caso de traición y de homicidio, las autoridades de Nesa han dictado ya formal prisión contra Patricia Grimaldo, presunta asesina del diputado periodista de Nesa, Jaime Sarrano. Antes de la audiencia, el municipio cumplió con el homenaje pospuesto desde el jueves para el legislador mexiquense. Los dolientes del segundo homenaje para Jaime Sarrano no fueron los mismos tras conocerse que su propia esposa, Patricia Grimaldo, fue la autora de su asesinato. Durante la conmemoración organizada por el municipio de Nesa, algunos familiares, así como seguidores, colaboradores y amigos del diputado periodista, se concentraron en exaltar el legado del funcionario público. Que sea la imagen de nuestro amigo la que nos guíe hacia nuevas rutas, que su ejemplo nos motive y fortalezca. Por él, por los que aquí seguimos, debemos luchar. Conociendo a Jaime Sarrano Cedillo, eso es lo que él hubiera querido. Que nadie baje los brazos, que nadie se rinda y que todos juntos sigamos adelante forjando el futuro que miles de vidas, como la de nuestro compañero, han ayudado a construir. Mientras que su madre, Piedad Cedillo, pidió de nueva cuenta recordarlo como un buen hijo, más allá de los motivos de su nuera para agredirlo. La gente es muy linda, lo quiso mucho, muy linda, lo quiso mucho. Y yo le agradezco a toda la gente, le agradezco todo lo que ha hecho por mi hijo. De eso no lo puedo todavía asimilar. Perdóname, pero no lo puedo asimilar, ¿sí? Tú sabes que es muy duro. La verdad no, la verdad no, no, no puedo. Por eso no lo puedo asimilar, por eso. Por eso no me cabe en la mente, no me cabe. ¿Qué le dice la señora Patricia? Perdóname, perdóname, yo no he hablado con ella ni sé nada, perdóname, ¿sí? Por la tarde, en el juzgado de Neza, se realizó la audiencia del caso. Según el expediente, Grimaldo asesinó al diputado durante una riña por presuntas infidelidades. En la disputa, ambos se agredieron y ella intentó defenderse con un cuchillo con el que hirió en el pecho a Serrano. Según su versión, no era la primera vez que peleaban. Tras una hora de audiencia, el juez dictó autodeformar prisión por homicidio atenuado por riña, que se castiga con penas de tres a diez años de prisión. Aunque la Fiscalía de Homicidios pidió cinco meses para ampliar investigaciones, la defensa de Grimaldo buscará reducir la sanción. Se aperturó la investigación judicializada. En ese sentido, vamos a esperar, que se dio por el término de cinco meses, para agotar y ofrecer los datos de prueba correspondiente. Estamos verificando un procedimiento abreviado. ¿Y ella cómo se...? Con permiso. Para que no se quede hacer toda esta investigación. Tendríamos que verificar que no tenga oposición la representación social, en este caso la Fiscalía. Mientras, la familia del diputado solo espera un veredicto. Una madre que pierde un hijo no tiene reparación, ¿sí? Entonces, así me siento. ¿Qué pide para su...? No, no pido nada. Mira, hay un Dios. No pido nada. Justicia divina y justicia como sea. Es lo único. Con imágenes de Ahmed Velázquez, para Milenio Noticias, Adriana Estela Flores.